Hola, hola, muy buenas tardes, amado público, los saluda su amigo Javier de la Torre, desde el paradisiaco y majestuoso Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México. Gente linda, nos encontramos ya a 28 del marzo del 2022 y estamos muy contentos porque estamos ya casi despidiendo el mes de marzo y se nos acerca ya la Semana Santa. Gente linda, desde aquí le vamos a mandar la felicitación enorme al buen amigo Margarito Ollazo Muñiz que hoy está cumpliendo un año más de vida. Amigo Margarito, pues la felicitación viaja directamente desde el puerto de San Juan de Dios, allá donde rugen los leones, de parte de su hermana la señora Cristina Ollazo Muñiz, que este día está muy contenta de enviarle esta felicitación. También le felicitan ni más ni menos que Guillermo de León, de la Leonada de Edad del Puerto, mejor conocido como el Güero Palma. Bueno, ese viejón es el que está haciendo llegar esta felicitación y me encargó también que le dijera que pues le mandan felicitación su esposa, sus hijos, sus hijas y por supuesto también su señora madre, la señora María del Refugio Muñiz, desde la ameritista encarnación se está reportando para hacerle llegar esta felicitación hasta Orange, Texas. Amigazo Margarito Ollazo, pues pásensela muy bonito, disfrute al máximo este día porque simple años pues es una vez al año y bueno, el día de hoy con mucho cariño, con mucho cariño le están haciendo llegar esta, esta felicitación de parte de todos sus seres queridos desde el rancho, desde el rancho le están haciendo llegar esta felicitación hasta la Unión Americana viaja y bueno, también por aquí nos encargaron que le dijeran que lo extrañan bastante la gente de acá de la encarnación, la gente del cuarto lo extrañan mucho viejo, por acá lo quieren ver próximamente, ya tiene por allá alrededor de 7 años radicando por allá en la Unión Americana y por acá lo quieren ver, recibo un fuerte abrazo de parte de su hermana Cristina Collazo Muñiz, que el día de hoy se alegra mucho en felicitarlo y le desea que cumpla muchísimos años más, que se la pase de lo mejor. Bueno mis amigos, ahí quedó la felicitación muy en especial para el buen amigo Margarito Collazo Muñiz y antes de despedirme le vamos a mandar saludos a la gente que nos está mirando aquí en YouTube y en Facebook, saludos para Zenaida Naranjo, para mi amiga Erika Tobar, para Honorio Gutiérrez, para Adela Zamarrón, para mi amiga Lina de la Torre que también donde quiera se está reportando, por acá para Jorge Teluño y para María González, saludos para María González, también para Francisco Zúñiga, Ulises Rivera y bueno por acá un cordial saludo para mi compa Nico Gaitán, para Reyes Urieta que de verdad el viejón donde quiera nos ha dejado sus comentarios, saludos amigazo, para María Collazo saludos María Collazo, para José Zapata y bueno un saludo enorme para mi amigo Genaro Balavís que no se pierde ninguno de nuestros videos, también para toda la gente ya de La Remela, para mi amigo Edgar Fernando Banda Covarrulles, la gente ya del Puerto de San Juan de Dios, saludos con todo el cariño que se merecen, amigo Margarito Collazo Muñiz, pues bueno la felicitación enorme a nombre de todos los seres queridos, que se la pase de lo mejor y bueno hay que estapar por ahí unas coronas para decir salud, por la felicidad y por un cumpleaños más del buen amigo Margarito, reciba la felicitación de parte de su hermana y de su cuñado, el güero Palma, ahí quedó la felicitación viejón, ánimo, esto es ¡Gol para la banda!